El yen japonés, dólar y en japonés habla estructura ascendente, sin embargo, pues hay que recordar que está esta problemática de que se viene la cuestión intervencionista por parte del Banco de Japón, ya han solado las alarmas bastante y por consiguiente, pues vamos a tener que tener bastante cuidado con respecto a ello, generando un nuevo máximo a mayor nivel, si el dólar frente al yen japonés, por qué? Porque obviamente si nos entregaron un recorte, un incremento en Japón, pero es un incremento módico, si realmente no más fue un poco de maquillaje hasta en cierto modo, todavía el diferencial es significativo y eso pues es lo que pone la gran presión en el mercado de divisas y obviamente pues ahí hay que ver qué tanto realmente si van a tener esta divergencia todavía bastante amplia, pues hasta qué tanto, hasta qué punto realmente lo pueden defender? Porque luego hay que recordar que hay dinámicas luego las cuales es bastante costoso y hasta luego eventualmente ya no es tan viable el continuar protegiendo tu moneda o interviniendo tu moneda.